¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Mi nombre es Yami, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo el tag de mi primera vez. ¡Oh cielos! Y bueno, son varias preguntas, así que vamos a empezar. Ok, este, mi primera palabra, no sabía obviamente cuál fue mi primera palabra, así que le mandé un whatsapp a mi mamá hace rato y me dijo que mi primera palabra, un carro, ya saben, aquí los carros pasan a cada rato, me dijo que mi primera palabra fue tata, supongo yo que eso en idioma bebé es papá, es lo que yo traduzco. Primer mejor amiga y aún se hablan. Ok, yo tuve una amiguita, este, antes de ir a la primaria, yo no fui al kinder, este, es una larga historia porque no fui al kinder, bueno, no es tan larga, pero no fue al kinder. Este, este, la, la chica se llama Marisela, este, éramos amiguitas, pero se cuenta que como de ahí de la colonia, pero mi primer mejor amiga, la que yo considero mi mejor amiga, o sea, la persona a la que tienes confianza, le cuentas tus cosas y eso, y eso. Pues fue Carla, Carla, mi compañera de aquí del canal, sí, y aún nos hablamos, pues, obviamente sí. Eh, mi primer mascota, primer mascota, eh, Carla me regaló un perrito, perrito, este, de sus perritos, me, eh, su perrita tuvo perritos, jajaja, y me regaló un perrito, este, su nombre era Bongo, y era un perrito precioso y hermoso y, y era hermoso. Y el primer perrito, así que hubo en la casa, o sea, la primer mascota, este, era un perrito porque a mi mamá los gatos no le gustan, entonces, eh, el primer perro que hubo en la casa fue un perrito que se llamaba Campeón, y nos lo regaló, si no mal recuerdo, un tío, eh, este, hermano de mi mamá, este fue el primer perrito Campeón de la casa. El primer miedo, ok, soy la mujer sin miedos, jajaja, no, no me, no recuerdo ningún miedo que yo haya tenido, o sea, sí en específico cuando yo era pequeña, este, pero supongo yo que a la oscuridad, como todos los niños, pero no me acuerdo que le hubiera tenido miedo a la oscuridad. Este, el miedo que yo sé que tengo es el miedo a las alturas, que cuando, cuando estoy en un edificio muy alto, me asomo así como que a la ventana o a la orilla de la cosa, siento escalofríos en los pies, pero no me muero tampoco de miedo, así que, bueno, ese es mi miedo. Primer mensaje del día, el primer mensaje del día, eh, supongo yo que el que me enviaron a mí, supongo, este, ok, yo le mandé un mensaje a mi suegra, y mi suegra me contestó, entonces ese fue el primer mensaje que yo recibí hoy. Vi pasar algo, lo bueno que no tengo miedos, jajaja, jajaja, ok, Este, este, primer persona en la que pensaste el día de hoy, mi esposo está de viaje, así que hoy en la mañana que me levanté sola, pues lo primero que pensé fue, ay, lo extraño, y sí, lo extraño. Este, maestra de primer grado, mi maestra de primer grado fue la maestra Lupita García, Este, tengo recuerdos muy bonitos de, de esa etapa de la primaria, me dio en primero y en segundo grado, y una maestra muy linda, muy buena maestra, ah, tengo muy buenos recuerdos, así que, un besote a la maestra donde esté. Eh, primer libro, el primer libro que yo recuerdo que leí, o sea, aparte de los libros que te dan en la, en la primaria y en la secundaria y esos, eh, fue un libro de David Baldacci, este, que se llama, Buena suerte, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, ese es el nombre, y me lo prestó Carla. Primer concierto al que fuiste, el primer concierto al que yo fui fue uno de Nanitos Verdes, Entonces, sí, creo que ese fue el primer concierto al que fui, y fui con Carla, como ven Carla es mi mejor amiga. Primer hueso roto, hasta hoy no me he roto ningún hueso, y espero no romperme ningún hueso nunca, porque me imagino que duele, y mucho. Primer compañero de cuarto, ok, eh, cuando yo me fui a la universidad, o sea, a estudiar la universidad, me fui a, al centro del, del estado de Tabasco, a Villahermosa, y me fui a vivir con Carla, su hermana, y otra muchacha que en ese entonces era, este, muy buena amiga de nosotros, este, su nombre es Suali, y yo compartí de cuarto con ella. Primer ídolo musical, eh, primer ídolo musical, este es súper fácil para mí, yo estaba en la secundaria, son los Backstreet Boys, ah, me encantaban, ellos, su música, me salió de todas las canciones, ya saben, uno adolescente, y le gustan los grupos de chavitos, así que yo no me quejo de las que les gustan, eh, One Direction, Jonas Brothers, y esas cosas. Uno lo hace cuando está chica. Primera red social, esto yo no sé si es una red social, pero supongo yo que sí es una red social, porque tú hablas con personas, o hablabas con personas en esa red social, el Messenger, este, pues sí, extraño el Messenger, uno se hacía respetar mandando zumbidos. ¿No me vas a contestar? Zumbidos, 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 zumbidos. Eh, ¿cuál es la siguiente? Ya me perdí. Primer trabajo, eh, yo no sé si considerarlo mi primer trabajo, aunque yo ganaba dinero por esto, no me acuerdo cada cuánto me daban el dinero, pero en la secundaria nos dividían por grupos, se hace cuenta que los grupos estaban separados como por uno, se iban a, creo que era agropecuarias, el otro apicultura, eh, agricultura, y yo estaba en la que se llama industrialización, taller de industrialización, industrialización y comercialización de alimentos, sí, eso se llamaba. Entonces, este, cuando nos tocaba taller, a veces nos mandaban a preparar cosas, este, comidas y eso. Y bueno, eh, había una cooperativa ahí del taller, y este, hacíamos sándwiches, hacíamos tortas, dulces, y aparte teníamos una tiendita. Entonces, este, vendíamos, íbamos así por los salones vendiendo cosas, y, este, y después de cierto tiempo, este, hace cuenta que se sacaban las ganancias, y el maestro nos repartía dinero, nos daba dinero a todos. Entonces, yo considero eso mi primer trabajo. Primer amor, este, primer beso, y primer novio, o sea, los tres son la misma persona, este, un muchachito cuando estaba en la secundaria. Estaba como en tercero, secundaria, algo así, y... Siguiente pregunta. Primer video en YouTube. El primer video que subimos, o sea, todas las de... las que estábamos en el canal, estábamos en el canal, pues fue el video de presentación del canal. Pero el primer video que yo subí, recuerdo que fue uno de... tres regalos para el Día de San Valentín. Sí, ese fue el primer video. Primer canal al que te suscribiste. El primer canal al que yo me suscribí fue el de Priscila, el de Hades Priscila. Ese fue el primer canal. Primer viaje en avión. Mi primer viaje en avión fue de... el DF a Madrid, y es... y también responde la siguiente pregunta, que es primer país extranjero, que fue España. Este, cuando yo estaba en la universidad, la universidad a la que yo fui, la UJAT, este, te da la posibilidad de hacer una movilidad a otro país. Entonces, este... Carla y yo, este, y otras personas, escogimos irnos a España. Y, pues, ese fue mi primer país extranjero al que yo fui. Y son todas las preguntas. Soy flash. Entonces, sí, esas fueron todas las preguntas. Pensé que eran más, no sé, yo creía que eran más. Este, bueno, chicas y chicos, si les gusta este tipo de video, si quieren que hagamos más tags, Carla y yo, este, pues, nos lo pueden dejar en los comentarios. También, si quieren que les enseñemos a hacer alguna cosa, o algún maquillaje, también nos lo pueden dejar ahí. Este, pueden enviarnos un mail, si gustan, pueden escribirnos en nuestras redes sociales, o en el blog de Carla, también. Muchas gracias por vernos, cada día somos más. Les agradecemos muchísimo que nos estén apoyando, que se suscriban al canal, que les den like a los videos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Muchos besos. Bye. Bye.